Buenos días a todos. Les propongo que tomen asiento para que abramos este encuentro internacional y que respetemos los horarios, ya que la agenda es muy apretada. Y sin más, pues voy a dar la palabra a los dos embajadores que nos acompañan en esta inauguración. Les agradezco muchísimo a ambos su presencia. Es para nosotros un gran honor y subraya sobre todo la dimensión internacional de este encuentro. Y sin más, no es el embajador, no es la palabra. Bueno, es un honor para mí también estar aquí. Un orgullo porque, francamente, me parece que la cooperación en materia de arqueología es importantísima. Es importantísima y lo ha sido siempre para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que es como el garante del dispositivo internacional de las investigaciones científicas en el mundo. y también que en este momento trata de hacer de esta investigación científica arqueológica siempre un espacio de intercambios con arraigo en la sociedad civil. Un, bueno, una herramienta para construir más y más cooperación universitaria, redes internacionales, para permitir, promover la formación de los jóvenes investigadores por un lado y de la formación profesional continua por otro lado. Ya es, entonces, para nosotros, realmente un vector de influencia, de amistad, de alianzas importantísimo. Por otro lado, es un vector de cooperación científica con Alemania, porque yo sé que Alemania tiene esta misma tradición de cooperación científica, de investigación y cooperación científica en materia de arqueología. Son ya siglos que tantos los alemanes como los franceses investigan y muy a menudo, cuando se mira el pasado, cuando se miran las, inclusive las tesis que se hicieron sobre la investigación científica arqueológica en ciertas partes de, bueno, de la periferia del Mediterráneo, por ejemplo, se ve que hay siempre un intercambio intelectual, una cooperación y en las últimas décadas es absolutamente obvio y es parte de nuestra construcción de una red intelectual científica europea. Entonces, yo estoy muy contento que Peter esté conmigo este mañana para abrir este colloque. Entonces, es la célébración del centenario de las primeras foules franceses de Bailo-Claudia. Es muy importante porque, en plus, vamos ver en este programa, es un momento formidable, al fondo de, a la fois de recherches, de dialogues, y es un momento formidable de descubierta de l'Espagne en su profondeur historique. Hace unos meses, hay unos meses, hay una muy interesante exposición de la Hispanic Society. La Hispanic Society ha sido, desde el principio, liada a sus fomento, que muestra que, al principio del XXe siècle, después de la fin de la guerra coloniale, los échecos, on ha comenzado un poco de todo a se reintérecer a l'Espagne en una profondeur historica particular. Y, bueno, los franceses han participado a esta redécouverte y las foules de Bailo, el trabajo de Pierre Paris, l'a permit. Y, bueno, es un momento formidable de, a la vez, de se retrouver en la conocimiento de la Péninsule Ibérica y de se retrouver en los lios científicos, intelectuales, con este país. Y, bueno, creo que es este espíritu de cooperación científica internacional que este colloque veut vraiment exalter, notamment la coopération allemande y la coopération française. Y, bueno, entendiendo en mirando el programa, que, al fondo, c'est, d'abord, las relaciones internacionales que son autour de esta affaire. On va avoir la conférence inaugurale, la ponencia inaugurale de Jean-Marc Delonais. Y, bueno, eso va a ser l'occasion de revisitar, al fondo, el dispositivo institucional que existe, la forma en que nos trabajamos, las nuevas pistas de investigación, porque de nuevas archéologías son aparecen. Y, bueno, nos vamos ver cómo, petit a petit, se constituye un réseau científico mundial que es, al fondo, la buena forma de hacer de la science y, de mi punto de vista, también la buena forma de hacer de la política. Bueno, buena chance y felicitaciones a todos. Enhorabuena. Gracias a la Casa de Velázquez por organizar este colloquio internacional. Y, bueno, buen colloque. Merci beaucoup. Señor embajador de Francia, Cherif. Señor director de la Casa de Velázquez, Monsieur Bertrand. Señora presidenta del Instituto Arqueológico Alemán, profesor Dr. Fliss. Señoras y señores, agradezco sinceramente a la Casa de Velázquez su invitación a este evento y la posibilidad de dirigir unas palabras a los aquí presentes. En la lista de los conferenciantes, los arqueológicos, los arqueólogos vinculados al Instituto Arqueológico Alemán tienen una notable presencia y me complace particularmente que su presidenta, la profesora Fliss, nos acompañe hoy. Este colloquio conmemora un centenario importante. Bailo Claudia, situado en la provincia de Cádiz, es uno de los conjuntos arqueológicos mejores conservados en cuanto al urbanismo de origen urmano se refiere. Hace cien años, en 1917, comenzaron las campañas realizadas bajo la dirección del hispanista francés Pierre Paris para investigar este conjunto arqueológico de una manera sistemática. La Casa de Velázquez ha sido fiel a sus orígenes relacionados con las campañas de Pierre Paris y apoya, hasta hoy en día, excavaciones arqueológicas para salvaguardar las muelas de la antigüedad greco-romana en la península ibérica. Actualmente, en las metrópoles del viejo mundo, tales como Atenas y Roma, contamos con decenas de instituciones internacionales dedicadas a la investigación arqueológica. La comunidad científica internacional y los gobiernos que las promueven manifiestan así su interés en el estudio de la antigüedad greco-romana. Estos estudios contribuyen a ampliar nuestros conocimientos del pasado. El conocimiento de la antigüedad resalta el patrimonio cultural europeo, que es un patrimonio común. Desde el comienzo del siglo XIX, prácticamente todos los países europeos han contribuido a profundizar el conocimiento sobre la antigüedad. Pero la cooperación franco-alemana ha tenido un significado muy especial, que se manifestó ya en el marco del Instituto de Correspondencia Arqueológica, inaugurado en Roma en 1829 por Federico Guillermo IV de Prusia, y cuyo primer presidente fue un francés. Cuarenta y un años más tarde, Guillermo I incorporó este instituto en la Academia de Berlín, hasta que en el siglo XX se convirtió finalmente en el Instituto Arqueológico Alemán, el DAI. Si el interés del instituto en el siglo XIX fue sobre todo dedicarse a la investigación de los yacimientos arqueológicos en Atenas y Roma, al comienzo del siglo XX, el DAI amplió su visión a otros centros de culturas antiguas. Hoy en día, el DAI está representado en prácticamente todo el mundo y cuenta con 19 sedes. En Madrid, la Casa de Velázquez y el DAI cooperan muy cercano desde hace décadas, y sus proyectos se llevan a cabo en estrecha cooperación con instituciones del país anfitrión, España, que ha demostrado a lo largo de todos estos años una gran hospitalidad. Ofrecen un foro para el intercambio científico, tanto a nivel nacional en España como a nivel europeo, y crean a la vez vínculos y puentes con sus respectivos países, Francia y Alemania. El taller anual que ambas instituciones organizan para doctorandos es solo un ejemplo de ello. Los objetivos de la arqueología internacional representada por el Instituto Arqueológico Alemán y la Casa de Velázquez en España son múltiples. Ampliar la cooperación existente, vincular aún más las investigaciones pioneras entre nuestros países, hacer partícipe de todo ello a las nuevas generaciones, y consolidar a través del puente que ofrece la arqueología contactos con países no europeos. Un verdadero paradigma es la arqueología islámica. Su investigación en la península imbérica integra a todos los espacios culturales del temprano islam. El proyecto de investigación, que gracias a la invitación de la Dirección General de la Junta de Andalucía, se realiza actualmente en el crecimiento de Marinat al-Zahara, cerca de Córdoba, se inserta en esta línea un proyecto co-dirigido por la Universidad Autónoma de Madrid y el de ahí que ha despertado mucho interés a nivel internacional. En este contexto, cabe recordar que en los últimos años hay cada vez más sitios amenazados por conflictos y destrucciones voluntarias por razones ideológicas. Vivimos en tiempos difíciles para el conocimiento libre y crítico. En países no muy lejanos se ha detenido a miles y miles de académicos. En respuesta, el gobierno federal de Alemania ha creado un fondo y lo ha puesto a la disposición de la Fundación Humboldt para financiar becas destinadas a académicos perseguidos en sus países de origen. Por su parte, en abril del año pasado, el Instituto Arqueológico Alemán lanzó el proyecto Stundenur, hora cero, en español, que se centra en la capacitación de arquitectos, arqueólogos y aquellos profesionales que se ocupan de la conservación de monumentos procedentes de Siria, todo ello dentro del marco del Arqueological Heritage Network, una red apoyada por el Ministerio Federal. Antes de terminar, quisiera dirigir unas palabras en su lengua a los investigadores franceses que están presentes, ya que estamos aquí en una institución francesa. Además, como europeos, no dudamos de la importancia de la diversidad de nuestras lenguas. Entonces, señores y señores, antes de concluir, un mot encore en francés. Las relaciones en el domingo científico se desarrollan y se desarrollan porque las condiciones cadres, políticas, las permiten, las apoyan y las estructuras institucionales las apoyan. Pero, en todo esto, hay hombres y las mujeres, y hay sus objetivos y sus competencias. Sin ellos, sin ustedes, nada es posible. Esta año, nos comémoramos la centenaire de la primera FUILES francesa en la región de Calice. A la época, las cuatro campañas realizadas entre 1917 y 1921 eran ya plurinationales. Actualmente, nos contamos de varias equipes européennes que menean a los trabajos arqueológicos sobre los sitios antiguos en España. L'archéología témoig de forma muy concreta que la investigación de soluciones a los problemas es mucho más eficaz en común que por un Estado solo. Yo les agradezco mucho de los trabajos y un colloque enriquecedor. Gracias. Gracias, señor embajador. Muchas gracias, señores embajadores, que nos han acompañado en esta mañana para abrir este encuentro. Y ya solo para concluir esta apertura oficial, unas palabras para, primero, disculpar la ausencia de Luis Lafuente Batanero, que es director general de la Dirección General de Bellas Artes y que tenía que estar con nosotros esta mañana, pero que no lo puede porque en este mismo momento está abriendo otro encuentro que le es mucho más cercano que el nuestro, pues es un coloquio que conmemora el 150 aniversario del Museo Arqueológico Nacional. Así que, obviamente, ha otorgado la prioridad a su institución, lo que es totalmente legítimo. Quiero solo señalar, para no alargar demasiado esta apertura, señalar que este encuentro, en realidad, clausura un año puesta en evidencia de la importancia de la arqueología aquí en la Casa de Velázquez. Conmemoramos, desde luego, como lo han dicho los señores embajadores, conmemoramos 100 años de arqueología francesa en un lugar emblemático para la Casa de Velázquez, ya que el primer arqueólogo que trabajó en Velo-Claudial vino a ser el que contribuyó decisivamente en la creación de la Casa de Velázquez en 1920 y que fue el primer director de esta institución. Y este coloquio es, pues, el punto final, pero quiero recordarles, quizás para los que no lo saben, que nosotros hemos tenido, a lo largo del año, a lo largo, un conjunto de citas en las cuales hemos querido poner en evidencia el papel y el rol de la arqueología aquí en la Casa de Velázquez. Empezamos de manera muy modesta en febrero de este año con un taller de arqueología destinado a niños. Bueno, una cosa un poco festiva, se puede decir. Más seriamente, en abril, publicamos un número especial de nuestra revista dedicado oficialmente a 100 años de arqueología en Velo-Claudial. Después, en junio, casi 100 años después de la llegada de Pierre Paris, llegó en mayo, pero bueno, no podíamos hacer el encuentro en mayo, en junio nos reunimos en Velo y hubo un encuentro sobre precisamente los resultados, los más actuales de las investigaciones arqueológicas en Velo-Claudial. Y a través de este encuentro también se asoció una exposición precisamente que podrán ver aquí, ya que la hemos transportado aquí en la Casa de Velázquez, una exposición donde se recuerda, se recorre 100 años de arqueología en Velo-Claudial. Ven entonces que a lo largo del año hemos conmemorado lo que ha sido la arqueología para la Casa de Velázquez. Pero quiero señalar, esto es importante, que la arqueología en la Casa de Velázquez no es solo una actividad pasada, tiene un presente y también un futuro, sigue siendo una línea muy fuerte de investigación de esta institución. Y para no aburrirles, quiero señalar que concretamente en el año que viene, en 2018, pues tendremos dos resultados muy concretos que ilustran el trabajo arqueológico aquí en la Casa de Velázquez. Por una parte, una plataforma numérica que va a ser asequible a todos los investigadores y más ampliamente al público curioso por la cuestión arqueológica. Una plataforma numérica donde será accesible pues toda la documentación en relación a arqueología, a los trabajos arqueológicos, las investigaciones arqueológicas realizadas en Velo-Claudial. Es un instrumento de trabajo para investigadores que quieren reflexionar sobre la historia de la arqueología. Y en otoño 2008, dentro de un año, pues tendremos otro encuentro arqueológico donde la arqueología estará en el centro del evento, que es un encuentro que se realizará en París con las otras escuelas francesas en el extranjero. La Casa de Velázquez es una de cinco escuelas que todas tienen la misma vocación, precisamente, trabajar sobre la arqueología. Y en París, pues, mostraremos en una exposición en un lugar en el cual informaremos los resultados y las líneas de investigación de estas cinco escuelas francesas en el extranjero. Y concluir ya, para decirles que si Veloclaudial es para nosotros, obviamente lo entienden, un lugar emblemático, porque es el lugar donde nació, de cierta forma, la Casa de Velázquez, decir que la arqueología en la Casa no es solo Veloclaudial. Concretamente, la Casa patrocina, apoya ocho, diez, perdón, excavaciones arqueológicas, ocho en España y dos en Marruecos. ¿Ven entonces que tenemos, bueno, no es la importancia del DAI, obviamente, no estamos presentes en 19 países, pero bueno, estamos presentes en dos países con investigaciones muy importantes. Y como lo han dicho los señores embajadores, estas investigaciones, la Casa de Velázquez no podría llevarlas a cabo sola, es imposible. Hoy día, las excavaciones arqueológicas necesitan presupuestos muy elevados, es un coste importantísimo. O sea, que son investigaciones que solo se hacen, como lo dijeron los embajadores, que se hacen a partir de cooperación internacional. Podría darles muchos ejemplos tomando uno o dos de estas excavaciones que tenemos, pero puedo decirles que colaboramos a la vez con instituciones de los propios países que nos acogen, obviamente en España aquí con partenaires españoles, en Marruecos con partenaires barroquíes, pero también con otros equipos de investigación, instituciones europeas que colaboran con nosotros y nos permiten realizar estas investigaciones. Ven entonces que la arqueología aquí en la Casa de Velázquez no es solo un culto al pasado, pero es una actividad muy presente en la vida cotidiana, yo diría, de nuestra institución. Y terminar ya para dar paso a lo que han venido a escuchar, obviamente, recordarles que precisamente aludí a la exposición, mañana será pues la inauguración a las 20 horas de esta exposición sobre Velo Clodiá y la hemos querido un poco peculiar esta exposición y merece quizás una explicación, porque la Casa de Velázquez si es una institución científica, es también y es nuestra originalidad, es también una institución que acoge artistas. Entonces, hemos querido a través de esta exposición hacer dialogar los artistas que acogemos aquí en residencia con los investigadores, aquí los arqueólogos, que han trabajado en Velo Clodiá. Entonces, les invito mañana desde luego a compartir esta inauguración de la exposición. Y ya terminar, de verdad, agradeciendo pues a los que han hecho posible la organización de este encuentro, primero los coordinadores que han coordinado este encuentro de manera magnífica, los dos directores de estudios de esta institución, que los quiero nombrar, Laurent Calgarin, a Cripsende, y Nicolás Morales, ahí al fondo. Muchas gracias por su implicación. Es una manifestación que ha sido organizada pues por la Casa de Velázquez, pero aquí también con instituciones asociadas, primero el DAI, el Deutsch Arqueológico, bueno, yo no lo digo en alemán porque no me saldrá, no me atrevo, el DAI es más fácil, y la Universidad Autónoma, y la Universidad Ex-Barseille, que se han reunido para organizar todo este conjunto. Y además, pues han colaborado y nos apoyan ya que tendremos una mesa redonda esta noche a las ocho del Instituto Francés, pues han colaborado con nosotros, a la vez el Instituto Francés de Madrid, y un equipo de investigación, un grupo de investigación, un UMR, decimos en francés, que es un equipo de investigación dedicado a la arqueología fundamentalmente de la Universidad de Bordeaux. ¿Ven entonces que es una buena ilustración de lo que les decía, de la cooperación internacional que se reúne en torno a los proyectos arqueológicos? Nada más ya, buen colloque, buenos intercambios, y espero, desde luego, yo también poder aprovechar un poco los intercambios que vais a tener. Muchas gracias. Gracias.